Buenos días, soy Sara Bueno, técnica junior de Nómina y Seguridad Social en el Departamento Laboral de Benfic Speak de la Oficina de Barcelona. Me gustaría hablarles hoy sobre diversos temas de interés y actualidad. Seguramente han oído hablar sobre los objetivos de desarrollo sostenible que cada vez cobran más protagonismo en las empresas. Se trata de 17 objetivos basados en cinco pilares. Paz, personas, planeta, prosperidad y partenariado que intentan hacer frente a los problemas globales existentes en nuestra sociedad actualmente. Existen diversas formas de aplicar los 17 objetivos en nuestras empresas y para ello hoy os voy a hablar sobre el objetivo número 5, el de igualdad de género. Por supuesto existen muchísimos mecanismos para solventar la desigualdad de género en las empresas pero podemos empezar por aquellas obligatoriedades legales que han venido para quedarse como la elaboración de los planes de igualdad o del registro retributivo. Los planes de igualdad suponen una especie de hoja de ruta para el desarrollo e implementación de políticas en materia de igualdad de trato y de oportunidades laborales. Cabe recordar que actualmente desde el pasado 7 de marzo de 2021 existe la obligatoriedad de tener negociado dicho plan en empresas de más de 100 trabajadores. El registro retributivo por otra parte tiene como finalidad garantizar la igualdad retributiva entre mujeres y hombres. Consiste en la realización de un documento en el que consta toda la información relacionada con los trabajadores de su empresa con el objetivo de garantizar la transparencia en las retribuciones de cada uno de ellos y con ello demostrar el principio de igual retribución por trabajos de igual valor con independencia del sexo del trabajador. Existe la obligatoriedad de realizar dicho registro desde el pasado 14 de abril de 2021. En el caso de implantar alguno de los objetivos de desarrollo sostenible es recomendable que los miembros de la compañía conozcan la voluntad por parte de la empresa de formar parte de empresas más sostenibles. Además también recomendamos hacer referencia a ello en la página web de la misma mostrando así el compromiso de mejora en temas de sostenibilidad de la compañía. La mayoría de empresas ya son conscientes de la importancia ante los clientes de dichos objetivos y por ello han apostado por preparar y publicar informes de sostenibilidad o informes integrados en sus canales de comunicación. Le recordamos que en Benfix Peak estamos comprometidos con los objetivos de desarrollo sostenible y ya ponemos en práctica alguno de los 17 objetivos. Asimismo estamos a su disposición para proporcionarles la ayuda necesaria en cualquiera de los temas comentados anteriormente o cualquier otro. Recordarles que pueden recibir más información suscribiéndose a nuestra newsletter o siguiéndonos en las redes sociales. Solo tiene que acceder en Twitter o LinkedIn o en nuestra página web. Sin más me gustaría aprovechar la ocasión para saludarles atentamente y desearles que tengan un feliz día.